El ping pong es lo uno o lo otro, tenés un solo comodín que lo podés utilizar en una sola oportunidad, más luego no, una sola vez. ¿Clave de sol o regalo del cielo? ¿Qué programa? Adoré a los dos, pero clave de sol por ser el primero. Total. En regalo del cielo eras la hija de... De Patricia Palmer. De Patricia, claro. Claro, mi compañera en Radota. Y que hablaban con Raúl Rossi que estaba en las nubes, ¿o no? No, bueno, con Raúl Rossi, no. Hablaba el chiquito, Pedro Aragona, hablaba con su papá que se había muerto, que era Pablo Alarcón. Pablo Alarcón, tenés razón, tenés razón. El abuelo era, me parece. Era Mori Yubet. Mori Yubet, bueno, totalmente confundido. ¿Crees que charlamos un rato? Sí, sí, sí. Viste como te dije, yo te estudié, pero en esa parte se me quedó. Un saludo a la familia de Raúl Rossi, perdón. ¿Asado o sushi? Sushi hoy por hoy. Bien. ¿Ricardo Darín o Luis Brandoni? Basta, dale. ¡Mi cuñado! Basta, dale, de verdad. ¿En serio? Pero después no lo pasaba. Y después... Trabajaste con los actores más grosos de la Argentina, aposta. Es difícil elegir. Esto fue mi cuñado. Y de España, trabajé con Imanol Arias. ¿Qué? Y sí, con Zacristán. ¿Pero tuviste que chapar a Imanol Arias? Sí. ¿Qué? Y con José Zacristán. Tremendo. I hate you. Muy bien. Escuchá, Darín o Brandoni. Hola. Mi cuñado. Con Ricardo porque compartí más cosas afuera de la grabación, más, no sé, algún proyecto, más comidas, estábamos más cerca generacionalmente. Brandoni va a venir, ¿no? Está por venir. Callate, los quiero mucho a los dos. Estoy hablando en serio. ¿Se lo vas a contar esto? ¿Eh? ¿Se lo vas a contar? No, no se lo voy a contar. No, digo que va a venir. Yo se lo voy a contar. Que la verdad que nosotros van casi que querés hablar de venir. Y Darín también. Darín cuando va a venir. Entonces, bueno, también. Cuando diga que sí. Escuchá, ¿arriba o abajo? Abajo. Bien. ¿Pablo Alarcón o Germán Krauss? No me hagas esto. Bueno, usate un comodín. Che, qué linda foto que le eligieron a Krauss, ¿eh? Son una mierda. Ay, los quiero un montón. Son un amor. Germán Krauss, de casualidad total, era compañero de mi papá, creo que en el club, en Ferra, una cosa así, sí. Y Pablo hacía de mi papá. ¿Y a quién elegís? Y lo quiero un montón. Bueno. ¡Ah! ¿A quién elegís para hacer qué? Nada, como más copado, como mejor amigo, como mejor compañero. Bueno, voy a elegir a Pablo Alarcón porque el otro día me mandó un mensaje muy cariñoso. Perfecto. En otro programa, seguro. Sí. Tango Feroz. Vos también traés otras invitadas. ¿Eh? Vos también traés otras invitadas. Yo voy a otros programas ayer. Está muy bien, está muy bien. No, pero cuesta el mensajito. Ah, vos y yo todavía. No, no, por Dios. Le voy a decir a Brandoni. ¿Tango Feroz o Caballos Salvajes? Tango Feroz. ¿Tintura o Canas? Porque estábamos mitrimiti. Hoy, Canas. Bien. ¿Y te pensás dejar todo, don Carlos, o no? Por ahora sí. Estaría bueno, sí, re. Sí, por ahora sí. Ah, ¿qué opinaba? Perdón. Ah, no, eso vamos viendo, pero por ahora estoy re contenta. Bien. ¿Mañanero o nocturno? Nocturno. Porque ese color de las canas que medio grisáceas, tenés que decolorarte tres veces para hacerte la peluquería. Y no llegás. ¿No llegás nunca? Se te corta antes, te queda color huevo. Aspicia Viviana Canosa. Excelente, Ruso. Patricia. Apágale el micrófono. Patricia Palmer o José María Buscari. Y Patricia Palmer, porque la tengo todos los días ahí en el escenario. Perfecto, y no haría sexo, ¿todo bien? Un beso a Muscari. Un beso a Muscari. Un beso a Muscari. No, a Muscari los dos. Cuando venga a Muscari le vamos a decir. Ay, ¿cómo son acá? No, a Muscari no vas a venir. No va a venir. Ferne o cerveza. Cerveza. Adrián Suárez o Gustavo Yankelevich. Se te rían en la cara acá en el estudio. Gustavo Yankelevich. Gustavo Yankelevich. Muy bien. Pero no por nada en especial. O sea, los adoro a los dos. La pasé muy bien con los dos. Lo que pasa es que con Gustavo tengo una relación y he tenido en los noventa una relación. Eso es. Claro. Y me ha dado unas oportunidades. ¿Querés aclarar? Porque digo, suena raro. Una relación. No, no, no. Laboral. Claro, laboral. Me ha dado unas oportunidades únicas. Ha sido muy, muy generoso y fue hermoso toda esa época. Adrián no. Con Adrián he tenido muy menos relación. Se lo vamos a decir a Adrián cuando venga también. Voy a ir con la... Nosotros queremos que venga todo el mundo. Yo qué sé. La última, bueno. Bueno, podría ser para volver a actuar, elegir, porque la verdad que esta, si no, la pregunta es rara. ¿Leo es Baraglia o Fernán Mirás? Acabo de actuar con Fernán. Nada. Hasta la semana pasada haciendo una serie policial para Flow. Ah, mirá. Y estuvimos los dos ahí y fue divino. Sí. Ya habíamos hecho la primera temporada de una serie de Flow también, de la misma, el mundo de Mateo. Y tenemos ahí unos personajes muy lindos, protagonistas. Estuvimos mucho tiempo juntos hasta la semana pasada con Fernán. Así que, bueno, si quiere venir luego la que viene, que venga. Totalmente. Totalmente. ¿Volverían a hacer una remake de Clave de Sol, una juntada? ¿Se juntan de vez en cuando o no? Eh, yo no. No. Pero perdí completamente el rastro, qué sé yo, por ahí a Pablo lo he visto. Podemos, perdón, eh. Sé que Pablo se junta con alguno de los chicos aquí. Ah, sí. Pablo Rago. Julián Weich estaba en Clave de Sol. Claro. Hacía un personaje. Sí. Bueno, Pablo Rago, Leonardo Esbaraglia. Guido Casca. Guido Casca. María Pía. ¿Era una María Pía, puede ser? Sí. Sí, sí. Claudia de la Calle. Claudia de la Calle. Gustavo López. Era Gaby. Claudia de la Calle, yo no. Claro. ¿Cómo me gustaba? ¡Clave de Sol! Me volvieron. Listo. Hay un grupo de fans de Clave de Sol. Hay un Instagram, ¿no? Sí, sí. Pueden buscarlo. Yo me...